Dagur es el dios nórdico del día. Según la edad prosaica, de Snorri Sturluson era hijo de Noth, diosa de la noche, y Delin, dios del crepúsculo, así como hermano materno de Auder y Jodur. A pesar de que su madre pertenecía a una familia oscura y tenebrosa, Dagur heredó el aspecto brillante y hermoso de su padre Delin y se encargaba de traer luz a la tierra y a la humanidad, siguiendo en un ciclo constante a su madre. Noth había recibido de Odín un caballo negro, Grimfaxi, que tiraba de su carro de oscuridad, mientras que el corcel, que el dios entregó como regalo a Dagur, se llamaba Skimfaxi, que iluminaba el mundo con sus orines. El carro de Dagur estaba cubierto de joyas preciosas que resplandecían al igual que el propio dios. Este recorrido, ininterrumpido de luz y tinieblas, estaba también estrechamente vinculado a Mani, dios de la luna, y Sol, diosa del astromónimo. Ambas deidades perseguidas por los lobos Hati y Skull, respectivamente, hasta la llegada del Ragnarok. En el arte, Dagur apenas cuenta con representaciones, al tratarse de una personificación y figura cosmogónica menor de la mitología nórdica. Se lo concibe, no obstante, como un joven hermoso de pelo largo y brillante y vestimenta dorada o colorida, mientras va montado en el carro que tira su caballo Skimfaxi sobre las nubes del cielo. Un ejemplo lo vemos en la pintura de Peter Nicolai Arbo, llamada Dagur monta su caballo. Cabe destacar que el nombre de esta didad ha dado lugar a la palabra Día en los idiomas germánicos, como vemos en la palabra inglesa Dei o la alemana Tag. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.